¿Sabías que el entrenamiento no solo trae beneficios para tu cuerpo, sino también para tu mente? Soy Mauricio Betancourt, licenciado en Educación Física, y en este video para tu salud guía voy a explicarte de qué se trata. Sé que has escuchado en muchos lugares todos los beneficios que trae el entrenamiento como tal, a nivel cardiovascular, a nivel óseo, a nivel muscular, pero déjame decirte que no solo se queda ahí. Bueno, entrenando ganas masa muscular, es importantísimo, y eso fortalece tus huesos, ya que la tracción que genera la masa muscular es lo que más fortalece los huesos y aumenta la densidad mineral ósea. De lo que casi nadie habla es que la mejor forma de perder grasa o bajar de peso en cuanto a composición corporal es ganando masa muscular. ¿Por qué? Porque tu músculo está consumiendo energía constantemente, el músculo es metabólicamente activo, por ejemplo, nosotros estando sentados, estamos consumiendo energía, cuando estamos acostados también, estudiando, trabajando, el músculo todo el tiempo está consumiendo energía, y si tienes buena masa muscular, va a aumentar tu gasto energético. Entonces, si estás buscando perder grasa, gana masa muscular, es la mejor forma. Ahora te preguntarás, ¿cuáles son los beneficios mentales que tiene la actividad física? Resulta que cuando practicamos X o Y deporte o X o Y actividad física, nuestro cuerpo produce dopamina, serotonina, los cuales son las hormonas de la felicidad. Es más, el deporte o la actividad física está recomendado para personas que son dependientes de psicoactivos. Por ende, va disminuyendo su dependencia de dichas sustancias. La actividad física como tal es recomendada no solo para adultos, sino también para los niños, con mayor razón. Ellos tienen mucha más necesidad de estar en movimiento, y entonces, si gastan esta energía de una forma adecuada, van a tener mayor capacidad de concentración, sus notas van a subir, y es algo que está demostrado mediante estudios. Otra cosa es que la actividad física o el entrenamiento disminuye la depresión. En mi experiencia como entrenador, he llevado el proceso de varias personas con dependencia de medicamentos para la depresión, y gracias al entrenamiento, sus psiquiatras les han retirado completamente estos medicamentos, ya que por medio del entrenamiento, como ya lo manifesté, se libera serotonina, dopamina, los cuales ayudan demasiado en cualquier tipo de procesos para la salud mental. Adicional, el sedentarismo es el real problema, ya que no se trata solamente de que seas flaco o gordo, como llaman por ahí, sino de cuánto te mueves, ya que es mejor un gordo en movimiento que un flaco quieto. El sedentarismo como tal es el que está matando a las personas. En conclusión, la actividad física es una de las mejores herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder combatir las enfermedades mentales y también las enfermedades físicas. Recuerden que en la descripción del video encuentran mi contacto para guiarlos en cualquier tipo de inquietudes, de dudas, aquí en Tu Salud Guía, nos veremos en unos próximos videos. Muchas gracias. Hola, ¿sabes que puedes consultar con los profesionales de Tu Salud Guía? En la descripción de este video puedes encontrar el enlace a nuestro directorio. Podrás contactarte con muchos de ellos y agendar una cita. También puedes dejar tus preguntas en los comentarios. Haremos todo lo posible por responderte. Gracias por acompañarnos y por compartir. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!